... Después de muy poco andar, es el gobierno provincial el primero que incumple con el compromiso asumido y hoy se llegó a una situación en la cual se intentó sostener ese albergue, pero por supuesto sin una ayuda estatal es imposible y me parece muy importante recordar que esto surge a raíz del intento de solución de una problemática que debería haberse hecho cargo el Estado y que al no hacerse cargo el Estado por completo es este grupo de personas la que intentan dar una vía de solución. Entonces, es decir, una responsabilidad propia, eminente del Estado que pasa a manos de un grupo de vecinos y vecinas y que hoy se encuentran absolutamente desamparados y nos encontramos en esta situación en la cual en breve estas personas cuando empiece a hacer un poco más de frío en las noches van a volver a estar en el mismo lugar de donde pretendieron que ya no estén, que es el hospital, por ejemplo, o la terminal de ómnibus o lugares en donde puedan guarecerse del frío durante la noche. Esta situación ya lleva varios días, más de una semana, y no hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial que es el primero que ha incumplido el contrato, el convenio, pero tampoco lo hay por parte del gobierno municipal poniéndose al frente del reclamo e imponiendo de alguna manera que esto hay que darle una rápida y pronta solución. ¿Es posible que solicite una reunión con el ministro? Nosotros hemos intentado conversar con el ministro, con alguna autoridad que dé respuesta a estos planteos y no hay, no atienden el teléfono. Sí, lo que pasa es que el ministro, en vez de atender a las múltiples personas que nos estamos preocupando por este tema, porque sé que hay otros concejales que también le han pedido una audiencia al ministro y no han tenido suerte, esperaría que en estos momentos esté tratando de solucionar el problema, que además no es muy complejo de solucionar, siendo que todavía existe la buena voluntad de continuar trabajando en conjunto. Si esta problemática, la problemática de las personas sin techo, la tiene que asumir por completo el Estado, bueno, en términos monetarios le sería muchísimo más costoso. Entonces no comprendo esta política de hacer oídos sordos, de tratar de mirar para el otro lado. Están en la plaza de nuestra ciudad estas personas viviendo y realmente la situación se va a poner cada vez peor. Están en la plaza de nuestra ciudad. 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 Están en la plaza de nuestra ciudad.